Fue un exitazo y sigue siendo un exitazo lo que haces, Pepe. Pero además la preparación. Porque no eres un músico improvisado. No eres una persona, digamos, que salió de la noche a la mañana. Has sido una carrera muy sólida desde muy joven. Y la has desarrollado al grado de ya tener tu propio sello, que se llama también, que tiene que ver con este recuerdo de los caballos y de ecos. Sí, sí. Pues sí, yo creo que, dice, estoy 100% de acuerdo con el concepto del hombre y su circunstancia. No, definitivamente lo que me tocó vivir es lo que soy ahora. Y a mí me tocó vivir una época donde había mucho abuso. A los artistas por parte de lo establecido. Entonces, desde muy pequeño me traté de salir de eso. Y te lo digo por la pregunta de que, bueno, pues yo hago todas mis cosas y tengo mi disquera. Que estás diciendo que ahora, y no nada más la disquera, tenemos una compañía de management, una compañía que hace shows, una compañía que renta equipos para hacer shows. Y hay todo un, artistas que hemos firmado, hay todo un equipo. Somos más de 40 personas en las dos compañías, en las tres compañías. Y todo esto fue, repito, porque me tocó en determinado momento salirme peleándome de lo establecido. Y tuve que hacer mi infraestructura. Desde el año 2000, soy independiente. Entonces, desde que era una mala palabra decir, soy independiente. Ah, traidor. Sí. No. Ah, ese tipo es lioso. Ese tipo es difícil. No se puede. Es un engreído. Traidor. Soberbio. Soberbio. ¿Cómo es posible que quieras más? Tienes que estar ahí. Y, guau, ¿cómo es posible que quieras darte a respetar? No, tienes que ser igual, una pieza que te puedan mover y no te tienes que quedar callado. Te voy a pagar lo que yo quiera. Oye, no. Y de hecho, te digo algo, creo que los artistas debemos despertar. Es momento que despertemos. Porque todos los medios que cobran por ofrecer contenido requieren de contenido. Claro. Entonces, ¿cuál es la materia prima más importante de todos los medios que ofrecen contenido? El contenido, los artistas. Y son los peores pagados en la mayor parte de las veces. Son los cuates que más abusan. Son como piezas que mueven a su gusto los que más dinero tienen y los que manejan la industria. Eso tiene que cambiar. Ahora, nos tocó a nosotros, Pepe, una etapa así muy difícil. Pero enfrentarnos ahora a otra etapa que todavía está más difícil. Porque antes eran críticas de, pues, del reportero Cor, de periodistas, en realidad, que eran unos tótemes, ¿no? Y ahora nos enfrentamos a un juicio público. Y que ya no tiene que ver solamente con la carrera del artista, sino con que... He escuchado a jóvenes que dicen, Pepe Aguilar, hombre, es el nuevo. Pero, ¿cuál nuevo? Si tiene no sé cuántos años de carrera. Es nuevo para ellos, no es lo que conocen. Pero tú empezaste hablando de los tótems, del periodismo, espectáculos. ¿Cómo vamos a comparar? Tú no los comparaste, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo pudiéramos comparar a un usuario que sepa Dios quien sea, que se escude en el anonimato, que no sabe ni siquiera escribir, que hatee a quien sea, ¿cómo vamos a comparar su opinión o esa opinión con la de un reportero Cor? Da esta vergüenza. Entonces, está en uno. Tú le das el valor a las cosas. Las cosas se toman de quien vienen. Yo no le voy a dar importancia al hate, porque, para empezar, los que hatean ni siquiera son mis fans. ¿Ok? Y no quiere decir que yo nada más quiera a quien hable bonito de mí. No. Porque vengan las críticas constructivas. Pero los haters no son de críticas constructivas, son de querer joder a quien sea. A los políticos, a los deportistas, a los artistas, a quien sea. Entonces, ¿para qué les voy a seguir el juego? Si se trata para ellos de que les contestes. No, hombre, no tengo tiempo. Yo tengo tiempo para mis fans. Y estoy en las redes sociales para enseñarles qué estoy haciendo. Les he hecho un montonal de productos en redes sociales. Llevo ocho años con mi blog. Estamos por empezar otras cosas en Spotify. Voy a seguir más en YouTube cada vez. O sea, a mí vale gorro las opiniones de los güeyes que ahorita están de moda hatear. Y ojo a lo que estoy diciendo. Estoy diciendo güeyes a los haters, no a los fans. Porque luego dicen, Pepe Aguilar dice que sus fans son güeyes. No, estoy diciendo que los haters son güeyes. Esos sí son güeyes. O lo que le corregiste al potrillo cuando dijo algo. Es que eso sí no lo entendí muy bien. Ni modo que los Aguilar, creo que presentó a su hijo una cosa. Ay, a mí me pareció súper buena onda de parte de Alejandro que haya dicho eso. Por Dios. O sea, yo sentí cuando lo vi, porque todo el mundo me habló. Sí. Mira lo que está diciendo este güey, mira. Y me mandaron de ahí las ligas y todo. Yo lo vi con mi esposa, estaba mi esposa al lado. Te lo juro por lo más sagrado, Mara. Cuando veo, yo sentí hasta como una deferencia de su parte, porque pudo haber dicho el nombre que fuera, ¿verdad? Y como estaba su hijo Alex diciendo, como que quiso terminar lo que iba a decir su papá. Y su papá le dijo, pues ni modo que Aguilar, Tarugo. A mí me pareció chistoso. No lo dijo Tarugo. Dijo tonto en tonto. Entonces, a mí me pareció, por Dios, te lo juro, como algo hasta buena onda de su parte. O sea, repito, pudo haber dicho lo que sea y lo único que hace, pues pone a las dos familias en el mismo nivel y las pone como, pues como los, o sea, son dos referentes. No seas güey, tú eres Fernández, no eres Aguilar. Está chistoso. A mí se me hizo. Pero luego llegan y algún medio, ya ves, ni siquiera el medio, algún usuario y algún medio que no quiere trabajar tanto y se agarra lo que dicen los usuarios y lo publica como si fuera el medio, sacan que yo le contesté a no sé qué y no es cierto, te lo juro por Dios que no. La gente que me sigue sabe que estoy constantemente subiendo historias que te hagan pensar, que te hagan reír, que te hagan ver diferentes cosas como... Como el TikTok que subiste de... Ella baila, ella baila sola de... Claro. Ah, no, fue la de Bad Bunny. No, fue la de... Sí, de ella baila sola. Ella baila sola. Se aquí cantando, pues, hay que reírse de la vida. A mí me parece que las redes son para eso, no para pelearse. Y de repente uno mete dos que tres ahí controversias y se la toman muy en serio, hombre. Yo no me la tomo en serio. Ahí está el historial. Si lo ves, yo no me la tomo en serio. Los que se la toman en serio son los que responden a las cosas que digo. Sí, bueno, eso sí. Y de repente es que Pepe le contestó al patrillo, pero Pepe no, no es. Nunca ha sido un hombre de escándalos. Nunca ha sido un hombre que esté provocando, que esté... Yo te conozco, insisto, y te conozco hace muchos años y yo jamás te vi peleando con nadie, la verdad. No, la verdad no. Pero me sorprende que entre, a estas alturas, entre más éxito, más trabajo hagas, más cosas importantes y trasciendas, más recibes un video de un mesero que te toma y lo sube. Y cosas tan... que digo, bueno, ¿y de qué sirve tanto trabajo? Si van a acabar contigo de un plumazo o de una palabra o con una doble intención. Pero realmente van a acabar conmigo de un plumazo. Momentáneamente. No. O te ponen en el ojo de los medios como si en verdad lo fueran. Pues sí, pero yo creo que la gente que realmente me ha conocido y que sabe que hay una carrera de treinta y tantos años, no es la primera entrevista que doy yo el primer escándalo en el que me veo involucrado, cosas que me llegan sin que yo las pida. O sea, yo, por ejemplo, pues sí soy manager de mis hijos, pero yo no soy responsable de lo que hayan. Cada quien lo suyo. Y aún así, bueno, pues es que este güey primero ve y educa. No, pues tú, ¿qué sabes, no? O sea, realmente tú crees, si me pusiera a darle importancia a lo que opina alguien sin contexto, no acabo. Y yo no uso las redes para eso, te repito. Mis redes, y ahí están, son para promover la música que hago. No para validarme ni para caerle bien a ningún güey ni huella. Son para enseñar mi arte, lo que hago, a dónde voy a estar, para divertirme, para compartir algunas cosas, mi manera de pensar, para cotorrear, pero no para pelear. Las redes no son para pelear. Hay gente que sí, ahí saca sus traumas, ¿no? Sus traumas.